Los Juegones ¡Los Juegones! ¡Los Juegones! ¡Ay! ¡Volvimos a este chimbo juego fácil! ¡Hola! ¿Qué fue tan fácil? ¿Ya llegó? No, weón, este juego... Es muy respirable Es muy respirable, sí Bueno, ya, ya digamos Además este da un error chiquito, bueno, listo Entonces primera pantalla, a la izquierda Ah, este cambió el color, por lo menos El otro también, solo que muy sutilmente Sí Ahí usted puede... ah, sí, se lo coja la llave Y ya suba No, pero espera, yo quiero matarlos a todos, que haya un reto o algo No, al menos que me baje un poquito de vida Es que ya no le baja nada por lo que es Link Azul Porque soy Zelda Azul Zelda Azul, sí Es Zelda Azul, es Zelda Azul Es Zelda Man ¿Quién carajos es Link? El juego no se llama Legend of Link No, se llama Legend of Zelda De hecho a la fecha sabe que sí le critico a este juego, weón Todo lo que llevamos Sí Que a un niño en los ochentas le habría costado el culo, weón No se ha mencionado ni una vez la palabra Zelda No El niño estaría como ¿Por qué puta se llama Zelda? ¿Qué puta se llama Zelda? Bomba Bomba ¿Bomba? Bomba, sí ¿Va a gastar una bomba en esos pinches pendejos? O si quiere o si quiere no Ah, bueno, vean Distancia No, distancia no Eso No, sí, a distancia, pero por la espalda Es lo que yo dije, weón, yo le estaba diciendo Eso, 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 eso Este juego no ofrece ningún reto No ofrece ni mierda de reto, weón Ni siquiera es tan demorado Este juego es muy fácil Yo no sé qué te creer Que gracia le ve Lo jugué una tarde Y me lo pusié Lo jugué en una mañana, weón Y me lo murió Y me lo pusié, weón Espero no dejar de ahogar nunca, weón Mátalo, mátalo, mátalo ¿Sabes qué me dejó re intrigado? Y me dejará intrigado para siempre El viejito que cuando le pegamos se emberracó Y empezó a castear spells ¿Será que uno lo puede matar? Yo sí creo Espera, 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 espera Ok, sí, coge la derecha ¿No entró? Sí, acá, acá Esa musiquita Esa musiquita está bacana, ¿no? Pues sí, pero ya me rompe los huevos Ay, ¿qué pasa? Recuerdo cuando yo escuchaba La banda sonora de Zelda todos los días Llegaba a la casa Conectaba el NES Lo prendía y sonaba Sonaba Y luego empezaba la música Y ahora me tomó Lo grababa Lo grababa en cassette Si lo escuchaba con mi Walkman todo el día No Estoy escupiendo por todas partes Necesito eso, perdón Seguramente le escupí en los brazos Oiga, no, este juego Creo que usted le puede gritar a esos bichos Eh, Mota ¿Qué le va a gritar? El, o sea, el control No, en serio El control del Famicom en Japón Tenía un micrófono Y este tiene micrófono también Entonces hay unos bichos que usted les puede gritar Y se estunean Ese no Ok ¿Otro corazón? Uy, ¿qué más? ¿Dos renglones de corazones? ¿Yarny Kenpo? ¿Qué juego tan fácil? Qué boba Suba, suba Arriba está la trifuerza ¿Ya pasé el dungeon? Sí No, pero ¿y qué? ¿No hay algo más por hacer? A Kevin Man le da una... Si vamos para allá Una pista O sea, vamos a volver a entrar Y vamos a ir por el otro lado a ver si hay algo A ver si hay algo para hacer A ver si hay juego ¿No? Esto era un boss O sea, quiero jugar Podemos jugar Porque... Yo no veo ningún juego Oiga Yo tampoco O sea, esto es como un menú re grande Esto es un menú glorificado Eh... Quiero decir una cosa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ruleta rusa? Decepcionante ¿Qué? ¿Qué? Es una montaña rusa de emociones Que va de mal en peor O sea, que no es una montaña rusa En realidad es un tobogán Es un tobogán Hacia una piscina de decepción Hacia una piscina de... Hacia una piscina de... Semen Semen Top... Top notch comedy A la izquierda Oye, y además tengo esta... Tengo esta para regalar Esto Tiene para regalar... Tiene todo, ¿no? Tiene llaves hasta para regalar No sé dónde está No, que juego chimbo No sé dónde está Ok, ya sé dónde está Abajo hay una puertica como secreto Yo jugué O sea, sí Vaya por abajo ¿Esa puerta de abajo la puedo abrir? Sí, ya va Es que tengo que matarlos a todos Sí Yo jugué Zelda Y me enamoré Yo... Yo lo probé cinco minutos Y me enamoré Me enamoré Los... Los primeros... Los primeros... Los primeros dos minutos Me enamoré Y... ¡Uy! Se fue Me bajé cincuenta enemigos con una bomba Y me enamoré Y me enamoré Me enamoré Eso es... Eso es un ítem indispensable para... Que normal me devolví Porque aquí no hay nada Para terminar el juego Esa... Esa es la lanchita Con eso se... Se puede terminar el juego Ay, no tan malo, oiga Este juego de mierda Y minumuy Minumuy Oye, especialmente Cuando atacaban Y los enemigos hacían Oye, pero si esto se traba Esto se traba en... En Wii Yo no me imagino en el NES No, pues es que yo creo que... O bueno, no sé No, estaba a punto de decir Alguna estúpida Estaba a punto de inventar unas maricadas No sé, seguro que sí Me imagino que el Wii U crea una... No sé No, creo que no es entonces Creo que... Om, om, om Creo que no es Om, om No Mira todo el Famicom Creo que no Grite No No Pégale, 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 pégale Pégale, pégale ¡Ah! No, no... Ah, con la velita, con la velita Con la velita De pronto botan algo chévere No, colega ¿Por qué le pone la boca con la vela? Estaba soplándola, a ver si de pronto ¿Soplándola la vela? No No, vayase ahí Si se refiere que vaya de este juego malo Como no tenemos ¿Cómo me hace falta una bomba? ¿Cómo me hace falta una bomba? Este, este ticket No No, devuelves Ah, para conocer el mapa, porque si no me pierdo Sí, sí Ush Todo eso Nosotros estamos haciendo esto Principalmente porque no queríamos que el episodio durara dos minutos Es que nos demoramos dos minutos en este escenario Ah, sí No, porque pues Uy, fue puta Mira lo que hay de arriba a la izquierda ¿Vamos a ir a ver? No, no, no O sea, mire la visualización del mapa Uy Wow, Japón Ah, gracias Not cool Not cool, Japón Sus que putas ¿Por qué hicieron eso? Ve, ¿y ahora qué hago acá? ¿No tienes llave para ese cosa? No, es que eso no es con llave Hay que destruir todo Ah, más Seguramente hay que mover algo Sí, el de la izquierda Sí, no me tuvo que decir por qué Otra vez Yo le dije y lo hizo No se haga el huejón Did you get the sword from the old man on top of the wonderful Sí, ya Sí Sí La master sword ¿En serio? Sí ¿La que tengo? Ah, bueno Listo ¿Alguien me puede volver al mundo? Coja la llave Le diría que me dejó matar pero nada Creo que puede... Ah, no, no está Vamos a inventarme otra burra La suástica La suástica Sí, esa suástica de ahí está como... ¿Por qué putas pusieron eso? Un poco incómoda, ¿no? Un poco incómoda, ¿no? ¿Por qué no hay mapita así? ¿Por qué no hay mapita así del overworld? O sea, el mapa en el mini se va allá arriba Sí El juego es una porquería Ni siquiera es consistente A ver, diseñadores de juegos de ciencia Sí Oiga, antes uno de gamer era muchísimo más... ¿Tonto? No Uy, fue puta, es que vea ¡Chigail! No, o sea, yo no me había dado cuenta Yo tampoco me... O sea, me di cuenta cuando lo vi ahí Pero... Marica, me da un poquito como de mello esto O sea, estos diseñadores de este juego que... Pues sí, ¿se acuerda? Los japoneses eran aliados Los japoneses eran aliados de Hitler, sí Pero... Es un pequeño homage a la historia Un pequeño homage a los shenanigans que tuvieron el lugar Sí, wow Bueno, hemos terminado este dungeon chimbo Si es que se le puede decir dungeon No, sí, qué boleta Este juego... Este juego... Es un menú glorificado Yo quiero... Yo quiero decir una cosa Nintendo, decidete O sea, más bien hubiera visto una película Nintendo, decidete Eres difícil Eres difícil o eres... Eres fácil Porque realmente... Uno se prepara para un juego difícil y ¿qué pasa? Se vuelve una porquería Ah, bueno, hay dos posibilidades Como conseguimos la balsa Podemos ir a este templo O podemos venir a este dungeon de acá Donde quieres Uy, este está más cerca De hecho este queda cerca, ¿cierto? No, este está re lejos ¿Dónde estamos nosotros? Estamos acá Ah, puta, siento ¿Este está re cerca? Ni me ubico, sí Sí ¿Qué pasa acá ya? No me ubico No me puedo... Ya vamos a terminar el juego Y no me puedo ubicar hasta ahora Cada vez que le doy una indicación está mal Digo como... No, si todo bien, devuélvase Y por eso usted siempre dice... No, 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 no No, no, no Ah, para eso es esa plataforma verde, culas Sí Sí, eh Yo lo deduje antes que usted lo dedujara Yo supe primero No, lo dijo ante cámaras Yo lo deduje Lo deduje Otro dungeon Un superdibudo ¿Cuánto tiempo pasa? Vamos a ver Chicos Vamos a decir primero que se me volvió poner el timer Así que ya se acaba este episodio acá ¿Cómo así? ¿Se lo vio poner el timer? Sí ¿O sea que hicimos un episodio como de media hora? No creo, se doyó tan culo No, sí ¡Chao! ¡Chao! No, sí